Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. Sí creo que la renovación puede permitir generar estabilidad y con esa estabilidad darle al país la oportunidad de tomar mejores decisiones, de sentirse mejor representado y que esta mejor representación además ayude a que la estabilidad permita un mayor crecimiento económico y un mayor crecimiento en las oportunidades de desarrollo de todos. Si nosotros no aprobamos esta norma ahora, en el siguiente Parlamento se volverá a plantear, porque el problema seguirá latente. A mitad del mandato hay un desgaste y una deslegitividad del Parlamento que uno tiene que superar. La Comisión de Constitución, Presidenta, tiene que tener además una actividad pedagógica. El pueblo que sigue estos debates a través de los canales del Congreso y de los medios de comunicación tiene que escuchar a sus representantes discutiendo los temas que son importantes, no solamente cuando hay posibilidad de aprobarlos, sino también cuando hay, como en esta oportunidad, también posibilidad de difundirlos, generar un debate en la opinión pública y darle mayores elementos para la cultura constitucional del pueblo. Creo que la Comisión ya lo entendió correctamente, es un proyecto de renovación del Parlamento, así se llama doctrinariamente, aunque algunos no lo hayan entendido bien. Un proyecto de renovación del Parlamento significa que el Parlamento se elige en más de una oportunidad, no se elige una vez por periodos cerrados, sino se elige en diversos momentos. Y creo que eso le hiciera bien al país, ojalá hay una mayoría de la ciudadanía que también lo apoya y entiendo que se están trabajando algunas iniciativas directas del pueblo. No hay que olvidar que eso se aplica una sola vez, o sea, solamente la primera vez un grupo de los parlamentarios no termina su mandato, se queda la mitad, una vez. A partir de ahí ya se regularizan elecciones cada cinco años o cada cuatro años, dependiendo del periodo que cada país tenga. Disculpe la demora, pero tuve que cerrar una venta. Iré al grano, Claudia. Su currículo es muy bueno, tiene experiencia y su sueldo está dentro de nuestros cálculos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes mismo, si quiere. Hasta el lunes entonces. Su mamá la apoyó mucho. Ella pagó mi carrera. Debe haber tenido un buen jefe. Hasta el lunes entonces. Antes de discriminar a una embarazada, piensa primero en tu madre. Ministerio de Justicia. Promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita. Gracias. 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 Gracias.